Estoy aquí nada más y nada menos con el alofoque de Baní. ¡Wow! ¡Banifoque! Ah, mirenlo allá. Con ustedes, el alofoque de Baní. Prince Baní, te lo dice el alofoque de Baní. El alofoque de Baní, el alofoque de Baní, el alofoque de Baní. ¡Banifoque de Radio Show! ¿Qué es lo que es mi gente? Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Juan Muñoz de la entrevista, a.k.a. como dice Ariel, al alofoque de Baní. Señores, estamos aquí con el maestro, el sensei. Para mí es más que un honor, un privilegio tener este hombre por aquí. ¡Ey, ya yo me pongo muy feliz! Si tienes un hombre intelectual preparado, que sabe del lenguaje coloquial también, a nivel nacional e internacional, para mí es un placer. Y gracias, señores, primeramente a Dios, y luego a Focus Entertainment. Y Jan Soto, el hombre de la fotografía. Tenemos a Jan por aquí. ¡Oye, para ti te da paloma porque para todos los lados! Cuéntame, Ariel, háblame. Bueno, tú vas a tener tu primera experiencia aquí en Baní. No es mi primera, es mi segunda experiencia. Yo me había presentado en una discoteca aquí. Recuerdo fue como hace como tres o cuatro años y el Naguero y yo vinimos aquí a una discoteca que se llama... Bueno, se me olvidó el nombre, pero está aquí cerca del cine también. Sí, sí. Recuerdo si fue en Prestige, creo... ¿Cómo se llama, Ariel? No me acuerdo. En Cliff, en Cliff. Ok, al lado de Prestige. Exactamente. Ahí en Cliff tuvimos una presentación aquí, el Naguero y yo. Ariel, me di de cuenta, mientras venías en el camino, que tenías un like con respecto a Casal. ¿Qué es lo que está pasando con Casal? Casal está en Miami. Pero como que nadie echa de menos a Casal. No, la gente lo echa de menos. ¿Seguro? Sí, sí, la gente lo echa de menos. Vale, no lo saques de bajo una patada. No, no, la gente lo echa de menos porque todos los días la gente me pregunta por Casal. Ok, ok. Sí, sí. Eh, recientemente tuviste una situación de salud. ¿Cómo rebasaste eso? No, no la he rebasado. Yo tengo una enfermedad autoinmónica, que eso no se cura. Ok. De tal manera que yo vivo con mi tratamiento, vivo con mi dieta, para poder seguir trabajando, seguir brindándole a la gente lo que yo sé brindarle. Ok, qué bueno. ¿Qué se siente salir a la calle y que la gente te brinde ese respeto, esa amistad, ese apoyo? Principalmente el respeto. El respeto. Porque aquí, famoso cualquiera, la gente te puede conocer por algo. Ahora que la gente, cuando te vea, te diga, me gusta lo que tú haces, he aprendido cosas con lo que tú dices, eso realmente sí llena a uno de satisfacción. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué da cuenta el maestro, el sensei, Ariel Santana? Yo me voy a cumplir 40 años dentro de un par de semanas. ¿Te has regalado, Ariel? Sí, con 40 años. Ariel, pero tú pareces como de 35 años. No, 40. Y eso que... Podría verme más viejo con la lucha que he cogido. Ariel, en los programas mayormente se ha debatido el asunto este de que si yo tengo pareja, que la pareja mía es más bonita que la tuya, que cuando yo me vaya a meter con una muchacha tiene que ser la pámpara. ¿Cómo domina tú ese asunto de las parejas, de que yo tengo que tener? O tú eres casado. Yo soy casado, tengo a mi esposa con cinco niños que... Escúchame, eso es cuando te estás anticipando, mi amor. Yo me estoy poniendo alante. No, no, no. Es para que tú no me de problemas. No, no, no. Yo no expongo mucho a mi esposa porque a ella no le gustan las redes. Pero cuando las mujeres la ven, le cogen envidia. Porque se dan cuenta que ella tiene cinco muchachos y dice, pero esa mujer pare por lo tú. ¿Que pare por dónde? Por lo tú. Porque te igualita. Es decir, tienes cinco muchachos y te igualita. Entonces, es la envidia de muchas mujeres. Ya para terminar, dos cosas. ¿Tu relación con Dios como es, Ariel? Perfecta. Si Dios me ama a mí. Dios sabe que yo soy bellaco. Me da mi cacaso de vez en cuando, pero Dios a mí me ama. Te lo pregunto porque en ocasiones, como yo soy muy seguidor tuyo, te lo pregunto. En ocasiones tú tocas unos temas que como que ponen, no en duda, sino como que cuestionan la existencia de Dios algunas veces. Y como que dice, ven acá, Ariel, ¿de qué lado es que estás? No, no. A veces yo llevo la cosa al extremo, pero es para que, como quiera usted. Si usted cree, cree de verdad. Exactamente. No cree por lo que tú digas. Porque le dijeron una vez, sino porque usted tiene una razón concreta para creer. Eso es así, eso es así. Y así es que yo creo. Bueno, ya para terminar, yo necesito que tú me le des una palabra sabia a ese público que te sigue. Esos jóvenes que quieren en algún momento hacerlo como tú, pero que todavía no le llegue el momento. Una palabra sabia. Sabiduría. Esa misma. ¡Ey! 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 No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Juan Muñoz Oficial TV.